No traje cartera, ¿eh? Mirá. ¿Por qué? Yo le tengo que mostrar mi cartera a usted. Digo, tengo cosas personales que no me interesa que las vea. ¿Qué tenés? No, baché. Es un tema de control nada más, señorita. Es un segundo. Bueno, no sé. La verdad es que no lo puedo creer. Ni idea. Te hacen pagar una fortuna y encima te tratan de chorro. Ah, ellos son los chorros y vos son los chorros. Tengo cosas que me gustaría que usted no vea, así que le voy a mostrar lo más rápido que pueda. ¿Ve? No tengo ropa, no tengo no tengo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y usted? Sí, no sé por qué, pero no tengo nada. ¿Cómo que ella es abogada? Yo no sé si se puede eso de estar pidiendo que te muestre la cartera. Te puede meter una demanda, ¿eh? Es un segundo, señorita, nada más. Es un tema de control. ¿El control de qué? Sí, es un tema de control. Bueno, listo. Ya fue, ya fue. Mostrále la cartera. ¿Quiere ver la cartera? Mostrále la cartera, dale. ¿Y esto? ¿Es usted? Sí, es ropa mía. Son cosas que me las compré. Coincide con las etiquetas. ¿Qué etiquetas? ¿Qué etiquetas? ¿Qué está diciendo? ¿Qué etiquetas? ¿Me puede acompañar, por favor? No, estás loco, no. No, no, mi hermana no es ninguna chorro, está totalmente equivocada. Sí, es de acá. No, yo no me voy a quedar acá, ¿qué? Viendo cómo se llaman a mi hermana con una chorro, ¿qué? ¡Qué puchona! ¡Vamos, vamos! ¿Hacé algo, Carla? ¿Le podés decir algo? ¿Qué querés que haga? ¡Pero reacciona, boluda! En una semana me entero que tengo una hermana torranta y otra chorro. Pero callate la boca, ¿qué? ¡Ya es tu hermana, puta! Mira, pendejada. No te estás diciendo que tengo una chorro. Dejá, déjale porque me trae malos recuerdos. No quiero terminar mi cumpleaños de una... ¡Furra! ¡Furra, vos! ¡Está toda loca!